Participa en el gran sorteo de Zócalo Saltillo para ganarte un auto y hasta una casa. Recorta los cupones que aparecen en la sección Saltillo. Anunciate en tus clasificados. Suscríbete a Zócalo Saltillo. Y contrata un paquete de publicidad. O comprar media plana en sociales para obtener tu boleto. Ley, gana, casa y auto. ¡Con Zócalo Saltillo! Un camino de tierra fina conduce al Tejabán donde vive Yuri con su esposo y su hijo de dos años. El cerro por pared sostiene cartones y láminas que funcionan como techo. Dentro sobrevive la ilusión de que las cosas marcharán mejor. Pues sí, pues, que me ayuden a construir mi casa. Sí, que cambien y que ya no haya tanta violencia. Pues para que, a ver si cumple los, los que, el que gane. Y que cumpla con las promesas que, que dijeron. Y que nos ayuden a los que más necesitamos. Yuri asegura que si bota es por su pequeño hijo Miguel, que nació con paladar hendido. Ha sido operado tres veces. Requiere de tratamiento especial y de comida adecuada. Sin agua y sin un sanitario han sobrevivido cinco años. En un colchón regalado, donde duermen los tres, han tenido que soportar la lluvia. Ya que las láminas se gotean y le gustaría algún día tener una alacena, un ropero y una sala. Pues, para la cocina, pues, una alacena y un comedor. La pobreza no ha logrado que Yuri deje de sonreír. El baño de Don Blas Aguayo, se compone por un montón de piedras y un bote de plástico con agua. De vez en cuando, tiene champú y jabón. Cuando no, solo agua. Ahí es su baño. ¿Y de dónde trae el agua? Del arroyo. ¿Cuánto le camina? No sé, menos como unos... 200 metros. ¿Y se baña así, pura agua? El champú, el jabón y eso. No, pues eso es cuando hay, cuando no. No, es que con pura agua, no más que era para ir... ¿Para no oler feo? Sí. Que quiera quitarnos el sudor. Como dice el dicho, pues, también estar pobre, pero no más raro. Don Blas, suegro de Yuri, se quedó viudo hace cinco años, trabaja como velador y recibe mil seiscientos pesos a la quincena, con lo que lucha por sobrevivir. Pues son dos combes de ida y dos combes de venida. Son cuatro combes diarias. ¿Y de la comida de eso, cómo le das? No, pues de la comida de aquí me llevo, tortillas y frijoles. ¿Eso es lo que come? Pues sí. ¿Carne no come? No, pues cuando no. No, tú, pescado, cosas de esas, ¿no? Es un loco ya para nosotros. Sí. ¿Frutas, verduras, tampoco le alcanza? No, 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 es que no alcanza para nada. Pues yo me imagino, no, es que tengo tunda láminas, como que no me goteé. Sí. Todo lo demás es de maravilla. Dentro y fuera de la casa, el hombre siempre piensa en un futuro mejor. Explica que aunque no entiende muy bien el concepto de democracia, se interesa por la actuación del gobierno y mantiene la ilusión de tiempos mejores. Aquí es donde vive él, mira, ahí se duerme, ¿verdad? Sí. ¿Y esos colchones dónde los consiguió? ¿Quién se duerme? Eso, eso, eso me lo regalaron de la basura. Queremos que tengamos hartos de este trabajo, que no andamos riendo como andamos riendo las carencias de la vida, como quien dice, ¿no? Porque voy a ver como andamos riendo.